Esta son las principales portadas digitales y estatales del día de hoy, 29 de junio de 2020, a la ZAM. La noticia al punto. Aumentan a 216.852 los casos positivos de COVID-19 en México. El AM. Detienen a dos sospechados por homicidio del juez federal y su esposa. PopLab. Empresas voraces y autoridad omisan a hacer del CIT zona de riesgo por COVID-19. El Correo. Junio, el mes que dispara la pandemia en Guanajuato. El Sol de Irapuato. Dejan en libertad a la madre del marro. El Milenio León. Liberados en año y medio de la mamá y siete paréntesis del marro. El Sol de León. Pandemia no ofrena exportaciones guanajuatenses. El Heraldo León. Desempleó galopante y ataca a León. El Sol de Salamanca. Dejan en libertad a la madre del marro. Zona Franca. A un año de mayo bravo frente a la Secretaría de Seguridad Pública de León. Entre nombramientos, levantamientos de denuncias y asesinatos de policías. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video